muy buenos días regresamos a guapito blogs hoy me encuentro en virginia city porque nos invitaron a la carrera de camellos les quiero presentar a mis nuevos amigos miren qué chulada qué chulada de animales están padrísimos pero me encanta este color y bueno pues no subir a un camello porque vamos a participar en una carrera estar buenísimos son nervios la primera vez que un camello de hecho es la segunda vez la primera vez me subí en los cabos san lucas aquí en méxico ahí esté un paseo por el desierto en cambio esto muy padre entonces digamos que tengo alguna experiencia en los camellos vamos a cómo nos va así que estén al pendiente no le cambien de este lado encontramos a las avestruces oigan están impresionantes tienen un cuello enorme tengo miedo a que vayan a darme un picotazo pero están muy bonitas muy muy bonitas sólo tenemos otros amigos otros camellitos cuando están haciendo pipí no ven eso no ven eso y bueno de este lado es donde se van a realizar las carreras están como aplanando aplanando en el terreno y bueno pues ya ya estamos listos un poquito nerviosos sí porque pues nunca nunca experimentado una carrera como tal pero sin duda de las avestruces los camellos y las cebras están de este lado en verdad están chulísimas muy bonitas pues ya esperando a comenzar estamos a la espera que nos den pues un entrenamiento de cómo subirnos a estos animalitos es una orientación que va a durar aproximadamente unos 10 minutos y ya de ahí nos formamos nos van a indicar cuál va a ser nuestro camello para iniciar esta carrera un espectáculo más padres aquí en los estados unidos es cuando hacen honores a su bandera tocan el nacional de los estados unidos la verdad que es algo padrísimo en verdad algo patrísimo y bueno con esto de inicio a cualquier evento aquí en los estados unidos i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los próximos videos de todo lo que hago de dentro y fuera de la radio en los eventos a los que me invitan en los eventos a los que participo para que conozcan un poquito más de mí y vivan conmigo la emocionante vida aquí en los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!